Música Soy Pablo Luz de Icaray, tengo una empresa de viviendas de uso turístico, que tiene unos 3.500 apartamentos, nosotros operamos en España, en casi nueve ciudades, y luego también tenemos orifinas en varias ciudades capitales europeas de turismo, digamos, en Estados Unidos, y además presido FEVITUR, que es la Federación de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico de España. La gran sector turístico siempre ha sido una balanza a favor de la industria hotelera, sin embargo, en los últimos años, un nuevo modelo alojativo está creciendo como ningún otro, el sector de las viviendas y apartamentos turísticos. Para conocer este fenómeno de primera mano, hemos tenido la oportunidad de conocer a Pablo Luz de Icaray, actual presidente de la FEVITUR, Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, y fundador de Friendly Rentals, empresa dedicada a pisos vacacionales. Hay muchas cosas, ¿no? La vivienda de uso turístico ha existido siempre, en España y en el mundo entero. En las playas, desde que éramos chiquitos, desde que era pequeño, siempre ha existido los apartamentos de playa. Lo que no existía eran los apartamentos de ciudad, la vivienda de ciudad. Ese es un fenómeno que comenzó hace unos 15 años, 10-15 años fueron los primeros comienzos, digamos, y las razones son obvias. Las familias que viajan antes no podían, no era una opción viajar a una ciudad. Cuando digo a una ciudad, me refiero a Madrid, Barcelona, etc. Porque yo, por ejemplo, que tengo cuatro hijos, alojarme en un hotel y compartir, tener tres habitaciones contiguas, pues es muy difícil, es costoso. Pues cuando la oferta de la vivienda de uso turístico empezó a aparecer, pues era una forma de permitir viajar a familias a destinos, digamos, más de ciudad. Nosotros formamos esta asociación para poder defendernos, nos afirma Pablo, cuando le preguntamos sobre FEVITUR. Hace no más de dos años que la fragmentada industria de los pisos vacacionales se unificó con el propósito de tener una voz a nivel estatal, para resguardarse. Sin embargo, que ahora la asociación no es suficiente para sobrellevar el acoso de la industria hotelera. El conocimiento general de la polémica creada sobre esta cuestión recae en la prensa, normalmente primordial pero lamentablemente subjetiva. Si bien la industria hotelera puede ser acusada por ser excesiva en lugares sobreexplotados, la industria de los alojamientos vacacionales no se queda atrás, llegando así a darse el caso de periódicos que asignan a las empresas de pisos y a sus empresarios como competencia desleal y les culpan de no pagar impuestos. Es un tema complicado. Los lobbies existen en todos los países y los lobbies son relaciones institucionales, privadas, que se han desarrollado a lo largo de los años por diferentes motivos. Es lógico que la administración pública trabaje conjuntamente con la empresa privada. Entonces, estas relaciones que se van desarrollando a lo largo de los años, porque no nos olvidemos que los hoteleros han tenido el 100% de la exclusiva del modelo alojativo hasta ahora, pues tienen mucha presión, hay mucho dinero en juego y ellos se ven amenazados por un nuevo modelo alojativo que crece muy rápido. Desde mi punto de vista son modelos totalmente complementarios que han de coexistir conjuntamente. Para finalizar, nos agradece interesarnos por este tema. Está bien, porque difundís la realidad tal y como es. Nos responde con una sonrisa sincera.